Muchas veces yo le decía al presidente Videla, ¿por qué no vamos más rápido? ¿Por qué no pega un puñetazo en la mesa? ¡Imponga! ¿Y sabe lo que me contestaba el presidente Videla? Mire, tenemos que ganar por consenso, tenemos que convencer y no imponer, porque va a durar más si convencemos que si imponer. Pero no era una democracia, ¿para qué necesitaban persuadir? Fíjese que es una característica que de casi todos nuestros gobiernos militares, que cuando están en el poder quieren actuar, no quieren actuar dictatorialmente en ese tipo de cosas.